muy buenas tardes mis cositas, bueno pues hay muchas suscriptoras que me ha pedido que os enseñe las cosas de bolicho pues ahí os voy, hay muy poquita luz ahora mismo no se me ve bien a ver si se me ve, así se me ve, bueno pues voy a enseñaros las cosas de bolicho, hay algunas cosas que he dado, otras que he regalado, que he hecho y ha sido regalado la que es, la que es, os pondré fotografía para que vierais lo que he hecho, no tengo muchas cosas, pues llevo mucho tiempo pero bueno, algunas cositas, algunas cositas hay así que vamos a empezar a enseñar mirad, os enseño mirad, os voy a enseñar primero, lo primero que hice que fue esta puntilla, esta es una, es un juego de sábana esto fue lo primero que yo hice, esta puntillita, es un juego de sábana con rincones esta es la parte de la almohada que no, tengo que comprar uno para ponerlo, porque no lo donde está el rincón aquí está mirad, veis, este con su rincón mirad están un poco sucios, porque sabes que pasa que yo, a todas las exposiciones que hemos ido cuando iba a las casas para enseñarlo por claro, lo ponía y entonces se me ensuciaba, y no la he lavado, porque luego se ponen amarillos bueno, pues esto era una de las cosas que yo hice otra cosa que hice, de los primeros que yo hice fue esta mantelería esto no es una mantelería, esto es un mantelito individual y le hice esta puntillita mirad en dos colores eso también fue uno de mis primeros trabajos luego otro, otro de las puntes que trabajo que hice fue este mantelito, que también lo bordé y le hice y le hice esta, que son hojas de guipú este también fue otro de los trabajos mirad mirad, esta pulsera que hice unas cuantas y las regalé y esta la quedé aquí esta es una pulsera este es un pañuelo mirad este es un pañuelo de los más sencillos puede ser un pañuelo, puede ser un tapetito pero bueno, es un pañuelito mirad que también fue uno de mis primeros trabajos bueno, y estas son las fotos de pañuelos que yo no tengo que fue regalado fue regalado, en este caso fue donado a la cofradía de la Virgen de los Dolores este fue uno y luego hice este, que también fue donado también se lo doné le dije que bueno, para cualquier virgen que me da igual a virgen que se lo diera y bueno, pues esa foto a ver, más cosas a ver, más cosas a luego, mirad otro trabajo que hice fue este juego de toallas la tengo más grande la otra más grande está creo que está en un cajón pero vamos, tengo la del baño el del lavabo y el de mano mirad, esta esa puntilla esa puntilla esta está sin estrenar esta, mirad bueno más cosas que he hecho ah, mirad esta en agua esta es una en agua de mi traje regional le hice un montón de metros por eso no sé, son 5 metros lo que tiene de largo vamos, de volante y luego también tiene aquí aquí un entre dos pues ese también lo hice a bolicho mira, este este cojín esto es un cojín para las alianzas se lo hice a mi hija es el cojín está hecho con rafia y luego le hice la puntilla y le puse aquí al filo un filo de hilo así como lila porque lila matizado veis porque va con hilo matizado y bueno era porque mi hija es el color preferido de ella entonces mira, por aquí va la costura eh mirad, si lo pone de lejos ni se nota la costura y aquí van las alianzas luego a ella también le hice este bolso este es un bolsito de mano que lo puede también colgar para cuando se casó para que vaya el móvil y cositas de esas la tengo aquí porque me lo trajo aquí y aquí está mira que que mono eh con incrustaciones de perla mirad os voy a poner aquí una foto para que lo veáis mejor y luego también le hice eh que ella llevaba aquí os pongo una foto para que lo veáis donde está mi colla aquí está mirad lleva la gargantilla mirad como lo estoy viendo en la foto la gargantilla era muy original porque como llevaba un palabrado no le iba a venir muy bien y la pulsera esta pulsera está un poquito encogida porque claro esto pues hay que encogerla ponerle con alfileres para que para que se quede rectita o sea que hace falta preparar pero bueno lo tenía a guardar y echarle primero había que lavarla y luego prepararla ¿no? pero bueno yo para que lo veáis así mirad ese bueno y luego le también también le hice este es el tocado llevaba el tocado como ella no se casó por los cd llevaba el tocado y mirad aquí pongo la foto para que veáis que guapa iba este es el tocado que llevaba este se lo hice se lo hice yo la florecita una flor que parece pequeñita pero lleva muchísimo trabajo mucho y luego el montarlo bueno y luego mirad otro otro tocado este es un tocado que me hice yo para mi mi vestido era negro verde y me hice este y me hice otro y que porque me hice este también me hice dos a ver cuál de los dos me podía poner y al final me decidí por este este tocado me hice el tocado y luego me hice esta pulsera también con brillantito y con perlitas incrustadas y la gargantilla la gargantilla se le ha roto la parte de arriba que se lo tengo que poner mirad bueno yo he hecho muchas cosas porque incluso las pulseras si hubo una pulsera que vendí que vendí un montón porque la gente le gustaba y bueno vendí unas vendí unas pocas unas las he regalado o sea que pero bueno las pulseras se hacen un día en una tarde porque claro el bolillo el problema que tiene del bolillo es que es muy laborioso y se a ver se gasta muy poquito hilo porque es verdad que se gasta muy poquito hilo pero pero bueno la verdad es que no se hace esta si una pulsera se puede hacer a lo mejor en una tarde en una tarde de tres o cuatro horas pero el collar ya necesita más tiempo y más si lo tienes que ir incrustando porque las pelas no van cosidas las pelas van incrustadas o sea que va al mismo tiempo que vas haciendo el bolillo vas incrustando las pelas mira y otra otro que me hice yo fue este bolso mira el bolso os voy a poner una foto porque también me dice el cinturón pero el cinturón no se si es que lo he regalado o que no se donde lo tengo estoy alta y buscarlo y no lo encuentro ¿eh? el bolso aquí le pone es que lo tengo aquí tengo con su bolsillo forradito tengo eso ahí para que haga bulto ahí mira mira bueno más cosas que tengo de bolillos ah los zapatitos mirad estos zapatitos estos son los zapatitos de bautizo que le hice a mi nieta cuando se bautizó mira los zapatitos mira que mono y luego esta esto es una corcha mira hay una corcha que lleva la voy a poner así os voy a poner aquí una foto que la tengo extendida para que la vierais mira lleva dos tiras anchas tiene como seis dedos de ancha ¿eh? una corcha y aquí lleva otro lleva dos tiras de bolillos dos tiras de bolillos y luego lleva aquí abajo también eh otra tira por el mismo ancho casi de seis dedos ¿eh? y luego bordada también por mí esta bueno hubo una época que se llevaba mucho por los años años noventa a finales de los años noventa se llevaba mucho las corchas bordadas entonces yo lo hice no la pongo pues porque esta es una corcha de 1,35 y yo mi corchón es de 1,45 bueno mira otro que tengo esto es un es un tapetito esto lo suelo poner en navidad en la mesa que tengo ahí del comedor bueno se lo tengo que planchar también porque esto claro está sin planchar porque no me gusta guardar las cosas planchadas que no se ponen amarillas y le salen manchas eh mira lleva lleva este aquí lleva aquí también este con su volante y todo aquí lleva dos ve esta sin planchar lo lavé pero no lo planché lleva estos volantes aquí esto cuando se plancha pues se quedan más estiraditos le digo que no lo planché lo lavé y no lo planché para que no se me pusiera amarillo bueno pues esto en navidad lo suelo poner en la mesa que tengo ahí en el recibido bueno pues lo voy a enseñar este cojíncito que es un también para llevar a las alianzas esta se lo hice yo a mi sobrina y bueno mi sobrina eh iba vestida de de blanco ¿no? de novia pero el traje no era era como un tipo sin tono champán un blanco roto pero ella llevaba para para destacar unos zapatos color coral y un y un broche que era de mi madre también en tonos coral como mi madre hacía cinco meses que había muerto pues ella quería darle un homenaje a su abuela y yo pues le hice el la el cojín con estos tonos para que hiciera fuego con los zapatos la niña que lo llevaba una era mi mi nieta que llevaba la el cojín con su sarra con la con la alianza y luego llevaba una la hija de una amiga también llevaba la sarra o sea que iban las dos buenísimas las dos bestias iguales y bueno pues eh a mi me encantó era un detalle muy bonito yo se lo hice se lo regalé también le hice una liga bueno y esta es la liga que le hice a mi sobrina porque como tenía que llevar algo azul pues le puse la cintita azul es blanca mira otro que tengo esto es un es un tapetito que esto lo suelo poner en navidad en la mesa que tengo ahí de del comedor bueno pues lo tengo que planchar también porque esto claro está sin planchar porque no me gusta guardar las cosas planchadas que no se ponen amarillas y le salen manchas eh mira lleva lleva este aquí lleva aquí también este con su volante y todo ven aquí lleva dos ve esta sin planchar lo lavé pero no lo planché lleva estos volantes aquí esto cuando se plancha pues se quedan más estiraditos he dicho que no lo planché lo lavé y no lo planché para otra cosa que quería enseñaros es este tapete que mira tiene unos unos apliques en bolillos ah aquí veis uno porque luego está bordado que lo borde que lo borde yo este lo suelo poner en la sala tiene cuatro cuatro esquinas que es este que tiene un cuatro esquinas y luego lleva el centro ya está arrugado porque lo he lavado pero no lo he planchado porque no me gusta guardar las cosas planchadas porque se ponen amarillas salen manchas veis que va este cuadrado aquí en el medio y esto está hecho a bolillos y por el lado por mí bueno y ahora mira otra cosa que hice que le hice de bolillo fue este anillo es una piedra y bueno y por encima pues le puse pues un hice un un tejido a bolillo y se lo pegué tengo este anillo tengo este corgante de bolillo veis esta piedra es como una especie de turquesa y luego le hice una redecilla de bolillo a ver que no veis ahí y tengo ahí unos 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 brazaletes también con alguna piedra que tengo también que ponerlo para hacerlo también a bolillo eso son cosas que tenía previstas y no lo ha hecho pero vamos que la tengo que hacer y luego también este mira este que bonito este me encanta este medallón también lleva una piedra negra y luego lleva como una especie ahí ahí de bolillo pues esas son las hojas que tengo hechas de bolillo quiero hacer unas más porque tengo cosas para hacerlas lo único que pasa es que bueno pues que no la he hecho pero tengo intención de hacerla no sé cuándo pero tengo intención mira y ahora os voy a enseñar este abanico está hecho también de bolillo mirad con hilo de seda eh y la verdad es que un hilo muy finito muy finito y claro esto pasa como con el ganchillo mientras más finito sea el bolillo el hilo pues más más tiempo tarda y bueno pues un abanico es un abanico que es un abanico porque te puedes te puedes abanicar ¿eh? mirad tengo para hacer dos más que quizás este invierno me dedique a hacer bolillo porque la verdad es que es que lo tengo lo tengo abandonado y mira lo que lo último que estaba haciendo estaba haciendo una puntilla para un para un correcamino de esto de las mesas y mirad os lo voy a enseñar y la dejé cuando terminé de hacer los cursos que dejé de estar en la asociación mmm yo estaba ya muy cansada de hacer bolillos y me vamos y dije mira ya no hago más y mirad os lo voy a enseñar aquí tengo una de mi de mi almohadilla con el pie con el pie con el pie con el pie este que esto es para que tú te estás sentadita y lo tienes también lo puedes poner en las rodillas esto es un es un pie que la puedes poner por más grande más chico a medida que tú quieres y esta funda la almohadilla lo hice yo y la funda es más pequeñita y yo tengo otra más grande tengo tres o cuatro almohadillas una redonda una más grande otra más chica pero lo que más utilizo es esta porque es más pequeñita es más manejable bueno yo le hice su funda pues si lo dejé yo lo dejé así cuando pues cuando bueno cuando terminé terminé de de eso de las clases y bueno le pongo le he puesto esta toalla para que no se estropeara ahí mira aquí tengo bueno pues mira aquí me queda solamente este trocito para terminar ese trocito para terminar mira todos los bolillos que tengo y esta es la puntilla que estaba haciendo para una parte del del correcamino esa y tengo que hacer tengo que hacer otro como esta que la verdad pues no sé porque ya no me acuerdo ni como se hace la este este dibujo ya ni me acuerdo como se hace tendría que aprenderlo otra vez porque se me olvida claro una vez que ya empiece a hacerlo pues ya sí bueno pero bueno esto es un trozo ya me queda muy poco me queda me queda todo esto para terminar y ya era para que quizás se lo haga para otra cosa no se lo deje para otra cosa bueno pues esto voy a tener yo voy este invierno me voy a sentar tranquilamente y la voy a a terminar de hacer voy a terminar de hacer porque es una pena que tenga este esta puntilla y no la y no la termine eh y bueno pues tengo que tengo que que sigo haciendo bolillos porque eh tengo comprometido varios abanicos y y lo quiero terminar y lo quiero hacer porque bueno yo ya que me comprometo lo hago yo eso se lo digo yo no se cuando cuando hacerte el otro lo hago pero no se cuando y y bueno pues quizás me voy a decidir lo voy a empezar a hacerlo y cuando empiece a hacerlo pues ya os doy uno vais a ver como lo como lo hago y tengo también como una especie de peineta que compre para ponermelo en el pelo pero os creéis que no se donde lo he puesto me va a dar mucha rabia porque de casa no ha salido yo sé que ha sido si lo he sacado ha sido porque la he quedado sin darme cuenta la tenía en un cajón y bueno pues yo no sé si es que lo he cambiado de sitio y ahora no me acuerdo donde lo he colocado pero bueno voy a ver si me lo lo encuentro y lo y bueno pues lo lo preparo bueno espero que os haya gustado mis trabajos de bolillos ya digo que he hecho bastante pero normalmente ha sido para regalos o algo de eso estos tiempos atrás no estaba yo muy porque para hacer bolillos hay que estar bastante concentrada porque el bolillo el problema que tiene no es como el ganchillo que se debarata muy fácilmente el bolillo es muy muy trabajoso de que cuesta bastante trabajo el deshacer y aparte de eso no sé porque normalmente en el bolillo si un punto no lo has hecho bueno pues puede pasar desapercibido o se hace como decían mentira pero en el bolillo no el bolillo si te sale mal tienes que desbaratar entonces pues muchas veces incluso desbaratando se aprende mucho pero bueno pues te da coraje y la verdad es que se tarda bastante tiempo en desbaratar entonces mejor estar muy concentrada muy tranquila para hacer el bolillo mira ahora tengo esto es un abanico como el que como el que yo hice digamos como el que os he enseñado bueno pues esto lo que tengo que hacer es montarlo bueno esto lo tengo que cortar que lo voy a cortar ahora le voy a cortar aquí esto que esto por mucho que parezca que se va y no se va esto ya está bastante bastante de eso a ver yo no lo he planchado porque es que el bolillo no se plancha a ver se estira ¿no? se puede planchar pero hay que saber hay que saber planchar entonces yo prefiero estirarlo aquí ahora lo voy a decir como lo hago como lo monto ya hay un vídeo de como monto el abanico un abanico pero bueno lo voy si queréis lo voy buscando yo lo voy haciendo hace tiempo que lo hice que no se ha visto bueno ya le tengo cortados los hilos luego se lo cortaré cuando ya lo tengo pegado porque esto se pega bueno mira y ahora se lo voy a montar en este abanico esto es un abanico que compre en una tienda me costó me costó el abanico tres euros y porque estaba de rebaja no tres euros cinco euros no fueron cinco euros cinco euros estaban de rebaja y entonces yo ya tengo comprobado lo comprobé y era el que me venía bien con este vale me venía bien me viene bien me viene bien a este a la puntilla veis bueno pues lo vamos a lo vamos a preparar yo lo que voy a hacer va a ser que le voy a quitar este que tiene aquí y así me va a dar un poquito más de puedo abrirlo un poquito más a ver si no vamos a estar a la puerta a ver si no vamos a estar a la puerta anda hija como quiere que engorde a no hombre pues no debería porque me engordo me duele a las rodillas tiene que estar conmigo de médico conseguí varetas de estas aquí en mi pueblo es bastante difícil a no ser que comprar el abanico normalmente yo los conseguía cuando iba a los encuentros pero bueno hace tiempo que no voy tampoco se hacen bien así que yo me tengo que aprovechar y compro la de abanico y hago esto bueno ya lo veis ya lo tengo desmontado lo tengo que hacer es ir repartiendo y repartiendo esto así y repartiendo esto así ya tengo abierto el s ahora tengo que adaptarla a la puntilla procurando que no se me vea nada sin que esto tiene que venir aquí vamos a ver bueno lo voy a dejar así para que se estire y luego ya después lo pego porque ahora cuando lo pegue tengo que quitar todos los alfileres de aquí por lo menos volverlo a poner y ahora ir pegando del centro para la punta del centro para la punta pero lo voy a dejar así que se vaya extiendo un poco y luego sigo bueno una vez que ya lo he tenido dos o tres días y se ha quedado un poquito así como que dice tiesesito bueno pero ahora lo que voy a hacer así que le voy a quitar voy a empezar desde la mitad del abanico más o menos a pegarlo lo voy a pegar con este con este pegamento que bueno luego se vuelve invisible cuando no he tenido pegamento de este lo que he hecho ha sido que lo he pegado con cola blanca pero bueno como tengo este pegamento le voy a estar con este pegamento es un pegamento que siempre se vuelva incoloro para que no se note mucho así que vamos vamos a ir quitando los alfileres estos de aquí vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias.